Todo esto que le estamos contando no es para que usted tenga miedo, sino para informarle de que sí puede suceder, y así lo han dicho las autoridades de salud, quienes advierten con una segunda ola de contagios por COVID-19, y esto porque la ciudadanía está incumpliendo las medidas de bioseguridad. Ellos además aseguran que se sentirán los efectos de los bloqueos que hubieron en pasados días en todo el territorio nacional. El director del Servicio Departamental de Salud manifestó que la segunda oleada de contagios ya se vive en España y China, debido al descuido de las medidas de bioseguridad, situación que puede replicarse en las ciudades de mayor contagio como la de Santa Cruz. Existe una tendencia en algunos estudios que nos hablan de la posibilidad de que el COVID haya tenido la opción de tener diferentes cepas, indistintamente de esto, sigue siendo pues un tema para la mayoría de reinfección, porque estoy volviendo a enfermarme de la misma enfermedad, aunque sea una cepa diferente. La reinfección del COVID en pacientes recuperados puede ser fatal en algunos casos. No nos relajemos, no nos cansemos, es un sacrificio, lo sabemos lo complicado que es el tema económico y social, pero independientemente de las medidas que se tomen, las medidas de distanciamiento y el uso del riesgo no se deben cortar. La autoridad de salud estima que esta ola de contagios puede iniciar en octubre o noviembre, tomando en cuenta los indicadores de otros países donde sufren el rebrote del coronavirus. Y si toca una segunda ola, que ojalá no sea así, entonces pues debemos sobreactuar demasiado, debemos sobredimensionar todo lo que se pueda para evitar que nos pueda perjudicar más todavía.